Jaja, ey yo Esta va pa' vos y pa'l que se sienta tocado Que hay un par de giles que están re quebrados Hablan de código y código lo que le falta, pedazo de gil Guacho sos un pasada, hasta con los vagos no encaja Yo trapiro mi casaca, se gastaron mis llantas de tanto caminarla Yo tengo para contarla, no como vos que tenés que inventarla Brrr, le solté la mano y un par se revelaron Soy piola, por eso me respetan en donde yo ando No me la corro de pistolero, a mi me cabe de mano a mano Guacho sos un descanso, me tuviste que pedir permiso para entrar al barrio No soy real, soy el significado, que los giles se corran para un costado Le duele saber que este guacho está sonando Si no te paras de mano, no te da la nata Deja de hacer pute, tío, y ponete a hacer plata No tienes secuencia, tienes que inventarla Hablan mucho, pero no hacen nada, sos puro bla bla Ya sabemos que sos repantámano No te la corras de piola, que no cagas nada No hables de calle si no sabes caminarla Sos un descanso, me río en tu cara Donde quieras te invito a una cancha Viste la boca, no aguántate nada Brrr, guacho sos un pasadata Con los vagos no encajas Yo trapiro mi casaca, se gastaron mis chantajes Tanto caminarla, yo tengo para contarla No como vos que tenés que inventarla Yo en la calle, vos escondido Tu carita de 38, a mi no me intimido Vos sos el que la cuenta, yo soy el que la vivo Se ve que está dolido, mal ahí amigo No me persigo, menos con hijo mío Yo no compro con ninguno, menos con resentido Lo mío, hacer música, lo tuyo, hacer puterío Estoy puesto pa' lo mío, en busca del efectivo La calle me enseñó que no existen los amigos Siempre ando solo, no necesito un par de monos atrás mío Deja de contarte la que nunca te dio la sangre Pedazo de dolido Cuenta lo que nunca vivió Y se cree vivo Guacho sos un pasadata, con los vagos no encajas Yo trapiro mi casaca, se gastaron mi llanta De tanto caminarla, yo tengo para contarla No como vos que tenés que inventarla Habla mal de mí, no me hago problema Te gusta hacer embrollo, te falta la pollera Al que juega con fuego, tarde o temprano se quema Estoy dispuesto a lo que sea Soy bueno en lo que hago y eso le molesta Quiere llamar la atención, lo quiebra la presión Como vos hay un montón, como yo no hay dos Quisiste ser como yo, pero nunca te salió Guacho sos un pasadata, con los vagos no encajas Yo trapiro mi casaca, se gastaron mi llanta De tanto caminarla, yo tengo para contarla No como vos que tenés que inventarla Hey yo, es el Lombardo, 24-7 Guacho que está re quebrado, pedazo de Gil Loro Pesamos abajo y terminamos arriba, eh El JR No como vos solamente yo, siempre sorte de ganar Y hasta por los que quieran Y otra chica Hasta la próxima Chica Quota Cata